Bueno, hoy es Día Nacional del Árbol y es una conmemoración que no debería nada más celebrarse hablando de ella, pero vamos a hacerlo de todas maneras porque están con nosotros las integrantes de FURA, de la Fundación Rescate Arborio del León, Linaloe Galicia e Isabel Iracheta. Gracias por venir. Un saludo a Ricardo Ibaiz, que siempre también aquí. Lo tenemos de pronto seguido. Al contrario, gracias por el espacio. A ver, platíquenos del Día Nacional del Árbol. ¿Desde cuándo se instituye esto? Con Adolfo López Mateos, fue que se instituyó el Día Nacional del Árbol. Al principio… O sea, más de 60 años. Sí, caray, sí. Pero bueno, yo creo que cada vez ha habido más conciencia con los árboles. Y en esos 60 años nos lo hemos pasado tratando muy mal a los árboles. Sí, muy, muy mal. Aparte tenemos la costumbre de que apreciamos a los árboles cuando hay áreas verdes grandes. Vamos al bosque de paseo y hay que respirarlos y hay que verlos, etc. Llega uno a la ciudad y se olvida del árbol que está en la esquina. Entonces, esa es una mala costumbre que hemos tenido a través del tiempo, que yo sí tengo fe en que ha estado cambiando poco a poco. Pero, por ejemplo, ayer tomé una fotografía de estos carritos que están amarrados a los árboles con todo y el espectacular sillo de promocional que tiene y al lado un poste de luz. Y yo, bueno, ¿por qué no al poste de luz y el árbol se salva, no? O sea, los vemos como parte del mobiliario urbano, no como los seres vivos que son. Sí, todavía falta, pero yo sí tengo fe en que ahí vamos. A ver, aquí hay un tema. Se dice que León es una ciudad con mucho cemento, con pocos árboles, que no ha formado parte de su crecimiento del respeto a las zonas arboladas que nos deberían tocar por la cantidad de ciudadanos que somos, ¿no? Pero ¿ustedes piensan que esto va cambiando, va evolucionando? Debería de estar cambiando mucho más deprisa por la situación que estamos ya viviendo del cambio climatológico. Entonces, en un tiempo como que no se hacía mucha propaganda al respecto y todo lo dejaban pasar o lo daban por hecho. Y la situación es que sí tenemos que trabajar todos en conjunto. Los constructores, haciendo las casas, dejando los espacios para que adopten un árbol cada ciudadano que llegue a vivir ahí. Y en las escuelas, pues incluso también se debe de dar una información de esta naturaleza. Porque ahorita que andamos nosotros plantando árboles, vemos que la gente, ah, sí, como que les parece bien, como que sí quisieran ir. Pero los niños no tienen idea. Así como quitaron una materia de civismo en las escuelas, yo pienso que deben de poner una materia de cuestión de cuidado a los árboles del medio ambiente para que ese individuo es el único que está fuera de contexto. Al individuo se le enseña matemáticas, química, física, todo. Pero a qué horas se le enseña cómo va a vivir mejor, cómo no tener enfermedades alergenas, cómo tener enfermedades respiratorias. En la Ciudad de México hay unos hospitales exclusivamente para enfermedades respiratorias. Y aquí en León no tenemos ni siquiera el acceso a la atención médica en general, ¿verdad? Y vaya que han estado aumentando las enfermedades respiratorias, ¿no? Sí. Sí, una consecuencia. Y también es, como dice Isabel, es de todos. O sea, estamos un poco en el rollo de denuncio, pero no me hacen caso, o la vecina no hace, etcétera. Esta conciencia debe crecer en conjunto. Bueno, hubo gente que se amarró a los árboles ahora para que no los tiraran cuando lo deciste. Sí, 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 sí. Hay mucha defensa ya de los árboles y esto ha crecido, e insisto, debe ser en conjunto. No nada más acostumbrarnos a cuidar las colonias de árboles, que eso es obviamente maravilloso, pero, insisto, hay una tala hormiga o un maltrato hormiga que no estamos tomando en cuenta. ¿Tienen ustedes estadísticas o se han levantado estadísticas en León de la cantidad de árboles que hay, la tala e incluso la siembra de nuevos árboles? No, tenemos censos por zonas, pero todavía no hay algún índice en general de los árboles que estén en León. ¿Y el crecimiento de nuevas zonas? Que esta ciudad crece a un ritmo importante. ¿Ya se respeta más? No, esa es una calamidad. No, porque además estamos en este rollo de que se construyen casas. Bueno, pero ya la Dirección de Medio Ambiente, o como se llame ahora, de gestión ambiental, tiene reglas más estrictas y tiene tanto peso como a veces desarrollo urbano. Estoy de acuerdo, tiene reglas más estrictas, pero desafortunadamente hay quienes no las siguen. Entonces, cuando uno se da la vuelta, ya hicieron taladero para ver si en lo que se hacen los permisos y en lo que se levantan ciertas negociaciones, etcétera. Ya volteó uno y ya hicieron el taladero, como pasó, por ejemplo, en Tajamar. Cuando uno estaba en el que sí, en el que no, ya habían devastado toda la zona. Yo no sé por qué si hay tantas casas que todavía están por venderse o todavía no tienen dueño, etcétera. Tienen que empezar con taladero en otro lado. Es incontrolable, es de verdad incontrolable. ¿Pero qué hacer ante esto? Usted dice que los ciudadanos también se comprometan más. Pues sí, por fortuna nos podemos dar cuenta antes. Sí, hay que hacemos denuncia y una escandalera para que eso se tome en cuenta y se haga algo antes de que sigan devastando alguna zona. Tan, insisto, tan es en lugares grandes como es en el hormiga. Ese hormiga a mí me tiene, me llama mucho la atención. El que corta el árbol porque no se ve el letrero. El que, ay, choqué y se cayó el árbol y pues ya ni modo, ¿no? No me cobran, vayan a cobrar la banqueta. Porque va a ampliar la casa y ese árbol ya estorbado. Sí, sí, que no me cobren la banqueta, pero pues el árbol ya se cayó, ya ni modo, al rato crece y se compone, ¿no? Entonces... Ahora, cuando se resiembra árboles, yo he visto que Fura ha estado muy activo en esto. Un día, y esto yo lo aprendí con Ricardo Ibellez, me decía, también hay que sembrar la especie nativa porque si se traen plantas de otras zonas, pues van a sufrir esas plantas, no van a tener desarrollo que tendrían palmeras, por ejemplo, les van a caer plagas, etcétera. Esto también ya sabemos un poco más del asunto, ¿lo aplicamos o somos más conscientes? Bueno, nosotros lo estamos difundiendo en las redes actualmente, porque no es a capricho de que pongamos cierto tipo de árboles, se tiene que estudiar el tipo de sueldo que tenemos aquí en la ciudad de León. Y tenemos que saber qué características tiene el árbol que es exótico, o sea, que viene de fueras. Entonces, esos árboles están habituados en otro tipo de país y cuando vienen aquí a la ciudad de León, que no llueve tanto, lo hemos visto ahorita, o sea, ha estado unas llovinitas muy ligeras y el suelo está seco. Buenas noches, se llovió fuerte. Bueno, pero por zonas ya no llueve pared en toda la ciudad de León y esos árboles se toman el agua que está en el subsuelo. O sea, eso es lo que tenemos que traer. Las palmeras, ¿qué sombra nos dan? ¿Qué cambio de bióxido de carbono nos hacen? O sea, se ven bonitas, pero no son hechas para el lugar. Se acaban muy rápido. Sí, entonces tenemos que buscar árboles que tengan una copa amplia para que nos den la sombra, capten agua y hagan su función. Y además hay algo muy importante. Nos traemos la especie invasora o exótica, sin pensar que esa especie también necesita una colonia para desarrollarse. Entonces, todos los animales que dependen de esa planta o que son a veces plaga o que tienen al animal depredador de esta plaga y que hacen todo un ecosistema, todo el ritual del ecosistema, no lo traemos. Entonces, ese es un problema, porque al rato esa plaga no tiene depredador y entonces afecta a otros árboles y así nos vamos. ¿Se han hecho tragedias ecológicas por esa...? Sí, sí, es algo que no hemos tomado en cuenta, que no se sabía, hemos cometido errores como humanidad, no se sabía y es... La palabra no es válido, pero hasta cierto punto comprensible, que si nos regalaron eucaliptos, entonces ahora hay que plantar eucaliptos porque hace 20 años, eucaliptos y ficus, etc. Pero no son los adecuados. El gran introductor de los eucaliptos a México fue Porfirio Díaz. Así es. Con todas las estaciones de trenes de la época que habíamos. Y el que le guste en ese momento a la persona, al presidente, al gobernador, etc. Y los daños ambientales los hemos estado padeciendo. Entonces, obviamente no se trata para nada de, imagínense, nos quedaremos sin árboles, ¿no? De estar quitando árboles, sino de empezar a controlar poco a poco este daño que nosotros como humanidad hemos provocado. ¿Cuáles son los árboles idóneos para sembrar en león? Uf, pues la paleta vegetal es extensa. También no es nada más el árbol idóneo para león. Bueno, tenemos colorines, hoy sembramos un lentisca, plantamos, perdón, cazahuates, etc. Es vasta. El mezquite, ¿no? El mezquite, bueno, maravilloso y hermoso, que a mucha gente no le gusta que por las espinas, etc. Y porque dura mucho en crecer también. Y porque tardan en crecer. Sin embargo, también es encontrar el árbol adecuado para el lugar que se vaya a plantar. ¿Las jacarandas que abundan en nuestro entorno? Las jacarandas no son de nosotros. No son del ámbulo. Son de Brasil, no. Y son hermosas, son divinas, pero no son de nosotros. Pero se han desarrollado bien, ¿no? Se han desarrollado bien, a lo mejor tal bien porque tienen mucho tiempo de haber estado aquí, pero no son de nosotros. Y además mucha gente se queja por la basura que echa las jacarandas. Entonces, que no es basura, ¿no? Eso es otro proceso, es otro cantar. Pero hay que también fijarse en qué árbol se planta y en dónde se planta. Queremos plantar algunos árboles en banqueta que terminan destruyendo la casa y por adentro, etc. Hay que fijarnos bien. O sea, si queremos convivir con especies nativas, con personas, en las ciudades, etc. Hay que fijarnos bien qué vamos a plantar. ¿Y ustedes como FURA pueden darle asesoría a las personas que se acepten? De hecho, lo hacemos. Cuando vamos a hacer alguna arborización, reunimos a los colonos y les invitamos a que sepan cómo se planta un árbol, qué características debe de tener el lugar, qué cuidados debe de haber. Por eso, nosotros creemos que es importante que los poderes de decisión deben de ir acompañados con conocimiento. Lo acabamos de mencionar, quienes han introducido, pero sin saber, porque fueron un día de paseo y se les hizo muy bonito el arbolito. O fueron a la playa y se trajeron. Sí, también se trajeron eso, pero como tienen el sartén por el mango, como diría la voz populi, entonces se traen esos árboles, pero sin saber el por qué, qué es lo que estamos plantando. Y nosotros de eso nos hemos estado encargando, incluso nosotros hemos estado en preparación continua y vemos cómo la gente ha abonado a adoptar el árbol con conocimiento de causa. Les hacemos un seguimiento de uno o dos años a los arbolitos y vamos con los vecinos y gratamente vemos cómo han estado apoyándolos a que no los maltraten. Los niños, sobre todo, les encanta esa tarea de arborizar. Yo pienso que ellos son una gran oportunidad para cambiar este mundo. Y ellos un día van a ocupar los puestos que tenemos nosotros y van a tener una conciencia de causa al hacer las cosas. Y a lo mejor pueden estar en poderes de decisión, pero con conocimiento. Y eso es lo que tenemos que acompañar siempre, la razón con la emotividad. Porque nos gana la emotividad y ya se fue al traste todo lo demás. Muy bien. Ustedes, bueno, hoy celebran el Día del Árbol, el Día Nacional, pero están haciendo actividades cotidianas todo el tiempo. Ah, sí. ¿Quién quiera unirse a FURA o participar en sus actividades? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo los contacta? Pues, afortunadamente, nos han contactado por mensaje, por correo, por teléfono, etcétera. Y siempre… ¿Ha estado creciendo ya, FURA? Sí, 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 FURA. Ahora sí que todo el que le guste los árboles, adelante. Por el medio que sea, contestamos, hay veces que se dan el tiempo para ir a arborizaciones, hay veces que nos pueden ayudar de otra manera y siempre encontramos qué puede hacer la persona según su tiempo o según su habilidad. ¿Han estado preservándose estas zonas que ustedes han resembrado de árboles? Sí, afortunadamente sí. Y además con el privilegio de que si alguien planta un árbol lo va a defender a capa y espada. O sea, si nos hemos de repente… Es que están llegando y regaron con cubeta del trapeador y que no sé qué. Entonces, bueno, ya nos encargamos de dar alguna asesoría o de volver a platicar con algunas personas en las comunidades para que el árbol se cuide. Pero eso nos gusta porque ha crecido la información y ha crecido la conciencia ante el cuidado de los árboles en la ciudad. Hoy les hacemos rodines. Como sabemos bien el censo por donde hemos andado plantando, en la medida que tenemos la oportunidad de hacer un recorrido que vamos a otro que hacer, una pasadita y checamos los árboles. Como les hemos estado poniendo un moño de color rojo, rápidamente que los identificamos cuáles son los árboles que he estado plantando FURA. Y sobre la marcha, lo revisamos y vemos gratamente, lo subimos a las redes y de esa manera vamos viendo cómo va el crecimiento de ellos. Y se encariña uno con ellos. La diferencia de lo que hacen ustedes como organización de la sociedad civil con lo que hacían de repente campañas gubernamentales, era que se gastaba mucho dinero y luego nadie estaba seguro que pasaba con esos árboles. O el terreno que se eligió, como que a destajo, para llenar estadísticas. Sí es importante que las personas se responsabilicen y se comprometan y sobre todo que lo quieran. Porque de nada sirve ir a plantar un arbolito y la foto. No, 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 que de verdad lo quieran. Que de repente por mensaje nos mandan foto y miren cómo va mi árbol. No, bueno, eso es padrísimo. Eso es muy bonito. Y que últimamente les ponen el nombre de un ser querido. Debe no haber traído algunas fotografías. Pero bueno, para la próxima, ¿no? Sí, con muchas gracias. ¿Actividades especiales el día de hoy o en estos días? Pues venimos de plantar un árbol precisamente en el Seguro Social, en la T1, en el estacionamiento. Y pues a seguir. Esto es de todos los días. Esto es para todos los días, los meses, las semanas. Y no nada más de plantar, sino seguir creciendo esta conciencia. Y se la verá el día del árbol todos los días. Sí, sí, esto es de todos los días. Aprovechemos los días especiales para difundir esta información, pero las plantas se rirán todos los días. Muchas gracias. Al contrario. Felicidades a ustedes. Les agradecemos que nos den este espacio. A ustedes por ser grandes promotores del, no solo de los árboles, del rescate de los árboles, porque ese concepto me parece muy importante de la Fundación, ¿no? Sí. Y bueno, aprovecho, ahorita, por ejemplo, con la lluvia, están muchos cerros poblados de árboles que están en crecimiento. O sea, rescatar ese árbol en crecimiento antes de que llegue alguna, ¿perdón? Árboles que crecen espontáneamente. Sí, claro, que son árboles nativos. Se esparce la semilla de manera natural. Y antes de que llegue alguna a desmontar o a construir, o por ejemplo, en Arroyo de Alfaro, hay muchos brotes. Y de pronto llegan a limpiar, entre comillas, la zona y se llevan también. Entonces, es muy importante darnos cuenta de cuáles son esos árboles para hacer. Ya próximamente haremos ese reconocimiento de zonas para aprender a identificar los brotes de árbol y que esos árboles que ya están ahí sigan creciendo. Ya nadie los sembró, los se sembraron solos, pero hay que cuidarlos. Sí, claro. Este árbol que plantamos el día de hoy en la Clínica 51 es un lentisco. Ese árbol casi que está como en peligro de extinción, porque como ya no hay tanta abeja que los polinice, entonces dan sus semillas y las semillas se van secando solitas. O sea, normalmente también se reproducen solas, pero si no hay la polinización, han ido en extinción a este árbol. Entonces, el señor que está encargado del estacionamiento, muy comprometido, muy contento por el árbol que dejamos ahí. El director también que no pudo estar, el doctor Alegría, porque tenía reunión en la delegación. También muy a favor de los árboles y muy contentos de haber adoptado un árbol. Ya dijeron que van a pasar, aunque sea de botellita, de botellita de agua, cuando se requiera ahorita, pues la lluvia nos socorre. Porque no es un estacionamiento más complicado. Exactamente. No, pero está el lugar idóneo y esperamos que ese árbol llegue a su madurez. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Día Nacional del Árbol el día de hoy. Y estuvieron con nosotros dos integrantes de la Fundación Rescate Arborio de León. Bueno, continuamos. Gracias.